Música Esta noche celebramos aquí en Plaza de España el segundo certamen del concurso Leganés con Remo que realiza la Delegación de Juventud y Cultura. De los 82 grupos que se han presentado se han seleccionado 5, dos de ellos son locales como Fractal y Circo Estático. Bueno, estamos ya esperando la final para ver quién gana. Invitaros a todos a que participéis en los conciertos que hace la Delegación de Juventud y nada, a disfrutar. Música Los premios son premios en metálico, tanto para los que se presentan al general como para los que se presentan solo a los locales, a los premios locales. Y el ganador del premio local además tiene la posibilidad, o sea, se está estudiando la posibilidad de que actúe en las fiestas de Leganés, como pasó el año pasado, como teloneros de uno de los grupos. Y luego les promocionamos todo lo que podemos, porque hacen una actuación en algún EFNAC o hacen alguna actuación también con el Ayuntamiento de Leganés. Intentamos promocionarle todo lo posible al grupo local ganador. Música Es una sensación indescriptible, ¿no? Todo lo que se dice, pero de verdad que es así. Sobre todo darle las gracias a nuestra gente, al Ayuntamiento, a desacordarnos esta oportunidad. La verdad es que sí, que son muchos años trabajando con pequeñas redecillas, pero al final hemos conseguido volver, hemos ganado la final esta. Un placer y que esperemos que si nos veáis os guste lo que hacemos. Música Sigo mi camino y no siento dolor, busco mil destinos, también busco el perdón. Revelo mis secretos, desnudo el corazón, revuelvo el universo, buscando hoy siempre tú. Hoy vuelvo siempre tú. Música 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 Música